Bueno, entonces, pues esta semana nos toca el tema de birria, birria, es lo que vamos a ver. Y antes de explicarlo y profundizar un poco más en este tema, quiero muy brevemente tocar este tema de emociones. Yo sé que en la primera charla de la semana que se exploró el tema de las emociones en mucho más detalle, y se puede ver esa charla en YouTube. Pero estaba reflexionando un poco que suponemos, creo, suponemos, que las emociones son algo real, son reales. Hablamos de emociones, yo tengo emociones, quizás una emoción como enojo, lo que sea. Pero en la tradición budista no hay un concepto de emociones, que es bien interesante realmente. Entonces la idea que nosotros tenemos de emoción no corresponde exactamente a un concepto o a una idea que encontramos en el budismo. Que me parece bien interesante que, por un lado, estamos ofreciendo esa serie de emociones sublimes, aunque en el budismo realmente no hablan de emociones. Y creo que muy brevemente, lo que pensamos que es una emoción, tengo dos componentes. Tiene un tipo de componente, podemos decir, afectivo o sentimental, quizás podemos decir, que es algo que no sentimos, o sentimos algo. Pero el otro componente es que tiene algo de voluntad, tiene una direccionalidad, tiene una dirección. La emoción, la emoción, va a un lugar. Y yo creo que el budismo enfoca mucho más en esa parte, destaca mucho más esa parte, la parte volativa, podemos decir, que es de la emoción. Y no tanto la parte pasiva, podemos decir, o la parte dado, que es un sentimiento, un sentir, algo así. Y en parte estoy mencionando esos puntos, o esa reflexión, porque muchas veces cuando hemos estado explorando esas emociones sublimes, yo me he preguntado, ¿y realmente es una emoción esa cosa que estamos explorando? O es más una actitud, o es una visión, ¿no? Y a veces me he sentido un poco incómodo pensando, pues, no me parece que esta cosa que vamos explorando es realmente una emoción, o que cabe en esa idea de una emoción. Y ya me doy cuenta de que, pues, es obvio que no cabe, porque realmente la categoría de emoción es una categoría artificial, digamos, ¿no? Es una manera de ubicar ciertos aspectos de la experiencia, o es una manera de señalar ciertas dimensiones de la experiencia, pero hasta cierto punto es artificial, ¿no? Y he estado pensando eso particularmente en cuanto a la, voy a decir, actitud, que vamos explorando hoy, que es birria, ¿no? Y creo que Kemarati mencionó que una de las traducciones de birria es entusiasmo, ¿no? Entusiasmo como suena más como una emoción a mí, ¿no? Un entusiasmo, como destaca mucho la parte afectiva, digamos, ¿no? De la emoción. También a veces se traduce como, me gusta este, como fervor, ¿no? Fervor es como una intensidad, un interés intensa, ¿no? Como con energía. Una de las traducciones más comunes en inglés de birria es energy in pursuit of the good. Energía que va en la dirección de lo que es bueno o lo que es hábil. Y eso destaca lo que estoy diciendo sobre la dirección, la direccionalidad, ¿no? Y voy a enfocar bastante en esa idea. Pero también hay varias otras palabras que podemos aprovechar en español. Hay una palabra que es afán, afán. No sé todos los matices de la palabra afán, pero una de las palabras en que yo estaba pensando en inglés, que para mí corresponde a birria, es iguenos. Y yo creo que es como afán. Voy a escribirlo en inglés primero. Ígenes. Afán. Y básicamente, sí, es un entusiasmo, es una disposición para hacer algo, ¿no? Y incluso casi una, como la ansia para hacerlo, ¿no? Quiero hacerlo, así. Pero no ansiedad en el sentido malo, sino como el entusiasmo que hacer, ¿no? Quiero hacerlo, así, ¿no? Ígenes o afán. Pero hay otras traducciones que para mí destacan más como que birria es una actitud, ¿me ven? Es más una actitud y no tanto como algo que te sientes siempre, ¿no? Es más algo como que lo haces, ¿no? Y dos de esas traducciones son diligencia. Es una traducción bastante común que se encuentra para birria. No sé cómo, qué te parecen, ¿qué? Perdón, qué, cómo les parece. Pero diligencia suena un poco aburrido, ¿verdad? ¿Quién quiere ser diligente, no? Es como, ¿no? Así. Pero bueno, pero lo que tiene diligencia es esta idea, pues tiene varios elementos. Uno es como poner atención, creo, y tiene como continuidad, tiene compromiso, tiene entrega, ¿no? Tiene, alguien que es diligente, es muy confiable, ¿no? Y hay una continuidad, hay una consistencia en sus acciones. Y una palabra muy relacionada que se usa a veces para traducir birria es persistencia. Ah, perdón, perseverencia. Puede ser persistencia, pero voy a decir perseverancia, perseverancia. 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 Gracias por aclarar. Perseverancia, y creo que es muy similar como diligencia, ¿no? Esta idea de que sigues, ¿no? Sigues. No abandonas la tarea, ¿no? Sigues con la tarea hasta que la cumplas, ¿no? Entonces, tiene ese matiz de determinación, ¿no? De una fuerza detrás de ti. Yo, una traducción propia que identifique para birria, a ver qué piensan, es empuje espiritual. Empuje espiritual, ¿no? Es como ese empuje que uno tiene para ir adelante en la vida dármica, ¿no? Sí, entonces, pues hay varias como ideas allí que voy a explorar un poquito más en lo que voy a decir. Bueno, entonces, yo recuerdo pensando como en esta idea de birria, de una enseñanza de Bante. Y la verdad era una enseñanza que Cebuti me importó desde Bante, ¿no? Y la idea es, básicamente, si en cualquier momento alguien te pide importar una charla sobre el Dharma o importar una actividad que tiene que ver con el Dharma, no deberías pensar nada en eso. Simplemente dices que sí, voy a hacerlo, ¿no? Y intento seguirlo, no siempre cumplo con esa exhortación, pero me parece muy interesante porque la idea es que uno responde con entusiasmo, ¿no? Uno responde con esta entrega, sí, yo lo hago, sin pensarlo. Y siento que esa actitud tiene mucho que ver con la idea de birria, ¿no? Bueno. Y algo muy interesante sobre birria es que es una actitud que encontramos en muchos lugares en la tradición budista. Encontramos en muchas enseñanzas. Y ya voy a señalar a Kemerati y a Paul un poco para ver si ellos pueden ubicar algunas de las enseñanzas donde encontramos birria. ¿Pueden pensar en una? Como listas. Listas famosas. ¿Alguna de las ventanas? Pues sí, son, es uno de los once eventos mentales positivos, sí, es uno de ellos, sí. Sí. Sí, entonces encontramos la actitud de birria ahí, sí. Y si quieren leer más, pueden ver el comentario de Sangharakshita que se llama La mente en la psicología budista, o además el libro de Sibuti, Mind in Harmony, que explora esos eventos mentales. Pero yo pensé que iban a decir las seis paramitadas, ¿no? Las seis perfecciones. Encontramos Virya ahí. Y si recuerdan, esas seis perfecciones representan el camino del Bodhisattva, ¿no? El ser que quiere iluminarse para el beneficio de todos los seres. ¿Otra enseñanza que suena? Las cinco facultades espirituales, exacto. Sale en los cinco, creo que Saragyoti mencionó esa enseñanza hace un par de semanas. Pero sí, también Virya es una de las cinco facultades espirituales. A ver, facultades, perdón. Sí. También sale en los siete boyangas. Y pues esos son lo que he escrito por ahora, lo he recordado. Entonces, pues podemos ver, ah, pues iba a decir que también encontramos de una forma Virya en el camino óctuple, particularmente si pensamos en el esfuerzo correcto. Eso corresponde bastante a la idea de Virya. La idea ahí, o la palabra, perdón, es padana, que significa, uh, striving, como, um, striving. Como aspiración, es más que aspiración. Pues empuje, algo así, empuje, puede ser. Bueno, entonces, ya quiero contarles una historia, ¿no? Historias siempre son buenas. Es algo que vi en el internet. Y trata de un joven en los Estados Unidos. Y él, parece que él vive con su mamá y tienen problemas económicos, ¿no? Entonces, él solicita un trabajo, que es un trabajo como hacer fletes, ¿no? Ese es el trabajo que solicita. Y tiene coche, entonces, va en su coche a la empresa para solicitar el trabajo y consigue el trabajo. Qué bien, ¿no? Qué bueno. Pero el día de su primer, su primer día de trabajo, encuentra un problema con el coche, ¿no? Y el coche no está funcionando, no puede usar el coche. Entonces, pero él quiere llegar para su trabajo, ¿no? Y piensa, pues, ¿cómo voy a llegar, no? Y decide caminar al trabajo. Pero el trabajo es, necesita caminar 32 kilómetros al trabajo. Entonces, él decide que, pues, va a poner su alarma para las 12 de la noche. Va a levantarse y va a caminar esos 32 kilómetros al trabajo. Entonces, empieza a caminar. Va caminando, ¿no? Varias horas, es obviamente un viaje largo. Y para nada es fácil. Ese caminata, supongo que no está acostumbrado, ¿verdad? A caminar tanto. Entonces, las piernas empiezan a darle dolor. Empieza a sentir mal, ¿no? Pero sigue. Pero lo que pasa es que estamos hablando de la noche, ¿verdad? Y él está caminando por la noche. Y una policía le ve, ¿no? Caminando. Y la policía en su coche, obviamente, piensa que, uh, yo creo que este joven no está haciendo nada bueno, ¿no? A esta hora de la noche, obviamente. ¿Quién camina por la calle a las 3, 4 de la mañana, no? Sin un propósito criminal, digamos. Sin un propósito malo. Entonces, la policía empieza a acercarse en su coche. Pero el joven sigue caminando, ¿no? Y la policía, pues, baja la ventana y dice, mira, ¿qué haces? ¿Qué onda? Y el joven dice, pues, voy a mi trabajo. Pero la policía no le cree, ¿no? No le cree. Entonces, decide que va a ponerle en el coche, ¿no? Y empiezan a hablar en más detalle. Pero después de no tanto tiempo, el joven convence a la policía que sí, ¿no? Voy a mi trabajo, no hay nada afuera de lugar aquí. Y la policía le da un aventón al trabajo, ¿no? Y, por suerte, el joven llega al trabajo como con tiempo, ¿no? Y la policía, además, explica a las personas con quien el joven va a trabajar qué ha pasado, ¿no? Que hay un problema con el coche, pero el joven ya llegó para su trabajo. Entonces, el joven empieza a trabajar y llenar como el camión, ¿no? Con todas las cosas para el flete. Mientras el cliente decide que quiere ayudar al joven porque está tan impresionado con su entrega, con su compromiso. Entonces, hace un tipo de colecta por Just Giving, ¿no? Como un sistema similar para reparar el coche, ¿no? Porque el joven no tiene dinero para reparar el coche. Y recogen algo como 30 mil dólares o algo así para él. Y a la vez, como durante el día, si recuerdo la historia bien, alguien comunica con el jefe de la empresa, ¿no? La empresa de fletes, para decir, mire, este joven hizo este compromiso para llegar al trabajo. Su primer día, ¿recuerdan? Entonces, el jefe llega, ¿no? Para ver qué onda, ¿no? Y entrega las llaves de su propio coche al joven. Y dice que ya es tuyo. Es tu coche, ¿no? Estoy contando esta historia porque me conmovió mucho, la verdad. Pero a la vez me parece que podemos ver un tipo de algo similar con lo que es Viria. En este caso, obviamente no estamos hablando de alguien en el camino hacia la iluminación. Pero si estamos hablando de alguien que tiene una meta, que tiene un propósito, y tiene la energía y la determinación para cumplirlo, pasa lo que pasa, ¿no? Y ni está quejándose, ni está convirtiéndose en víctima, ni está diciendo, pobre mí. No. Quiere cumplir con su obligación, con su compromiso, y lo hace. Y me parece bien interesante la respuesta que provoca ese compromiso, ¿no? Esa determinación, porque seguramente todos nos gustaría pensar que tenemos determinación de ese tipo, ¿no? Perseverencia de ese tipo, dirigencia de ese tipo. Pero quizás no. Pero pues este joven sí, ¿no? Entonces yo veo en eso como un tipo de anticipo, digamos, de lo que es Viria. Y mientras estoy como contando historias, cuando pensé en Viria, pensé también en otra historia. Y esta vez la historia tiene que ver con Bhante Sengaraksita, con nuestro propio maestro. Y esa historia tiene que ver con la muerte de Dr. Ambedkar. Si alguien conoce la historia de Dr. Ambedkar, era un indio que convirtió al budismo en 56, y seis semanas después, murió. Entonces, todos sus seguidores, millones de sus seguidores, eran completamente desconsolados, ¿no? Muy, muy tristes, llorando, llorando. Y muchos de los seguidores de Dr. Ambedkar vivían y todavía viven en la ciudad de Nagpur, que está en el mero centro de la India. Y parece que Bhante, de todos modos, estaba en camino hacia Nagpur antes de este evento. Pero cuando se enterró de la muerte de Dr. Ambedkar, pues hizo todo lo que pudo para llegar pronto, y empezó a visitar todos los barrios, todas las colonias de Nagpur, dando charlas, consolando a la gente. Y aparentemente, en solo un día, como 14 charlas, ¿no? Como en todos los barrios, usando un rickshaw. Si han visto un rickshaw, él estaba como de pie en un rickshaw, intentando como consolar a la gente. Y después, Bhante comentó algo como, era como si una fuerza superpersonal estuviera comunicándose a través de él, ¿no? Una fuerza más allá de él, que estaba comunicando hacia la gente. Y eso veo como un ejemplo muy inspirador de esta cualidad de Viría. Bueno, se encuentra, como estoy destacando, se encuentra Viría en muchos textos, en los textos, en los textos favoritos. Está en ese texto porque Shantideva aborda los seis parámitas, ¿no? Entonces, hay todo un capítulo dedicado a la cualidad de Viría. Y él dice muchas cosas interesantes sobre esa cualidad. Pero una de las cosas que dice es que la diligencia, Viría, es deleitarse con la virtud. Que a mí me parece, wow, qué actitud, qué cualidad, ¿no? Que te deleites con la virtud. Entonces, por un lado, me parece que eso implica que cuando ves la virtud en alguien más, pues te deleites, ¿no? Te sientes deleite. Puede ser hasta rati, ¿no? Te sientes algo de rati. Pero a la vez, uno se deleite en cultivar virtud, ¿no? En expresar virtud, en hacer lo que es virtuoso, ¿no? Tiene ese tipo de matiz. Entonces, imagínate ese... ¿Qué bello es eso? Que alguien deleite en lo que es virtuoso, ¿no? Se deleite en la posibilidad de hacer lo que es virtuoso. Me parece una idea súper bonita. A la vez, Shantideva y varios otros contrastan viria con pereza. La pereza. O es otra palabra, como flojera, ¿no? Con la flojera. Y me parece que podemos ver bastante claramente qué es viria a través de contemplar su opuesto, ¿no? Que es pereza. Pero en el budismo, lo que es la pereza, me parece una idea bastante compleja. Porque para el budismo, la pereza no es simplemente no hacer nada. No es simplemente como flojera de quedarte en cama, digamos. Sí, esa es una forma de flojera, ¿verdad? Pero hay otras formas también. Y ahora voy a explicar o explorar un poco algunas formas de pereza o indolencia, flojera, inesia, ¿no? Que quizás nos toca a veces o hasta muchas veces. He mencionado el primero, que es el placer de acostarse y no levantarse. No sé si alguien reconoce ese tipo de flojera, pero sí, pues es la hora para levantarte, para la meditación, ¿verdad? Estás de retiro, ¿no? Y como saben, siempre se levantan temprano, ¿verdad? Para la meditación temprano. Escuchas hasta la campana, ¿no? Pero piensas que, oh, no, no quiero, ¿no? Quiero quedarme en cama más tiempo, ¿no? Ese tipo de respuesta es lo opuesto de Virya, ¿no? Pero sí, me visita bastante a menudo esa actitud, ¿no? Y quizás no estoy solo. Entonces, pues, eso es quizás bastante obvio, ¿no? Ese tipo de pereza y flojera. Pero otro tipo de flojera que a mí me parece interesante es pasividad en cuanto a las torpezas y envenenas, ¿no? O pasividad en cuanto a tus propias torpezas. Quiere decir, la disposición de tolerar, de aguantar tu propia torpeza. Según el Dharma, eso es un tipo de flojera, ¿no? Porque no estamos haciendo el esfuerzo para superar la torpeza, ¿no? Estamos dispuestos a tolerarlo. Y, pues, si no tenemos nuestra propia torpeza, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a sufrir, ¿no? Eso es lo que pasa si toleramos la torpeza. Entonces, Virya no tolera torpeza, sino quiere quitarla y quiere cultivar su puesto, que es lo es hábil, ¿no? Voy a decir un poco más a rato sobre eso. Pero otro tipo de inercia puedo nombrar autojustificación. Y este tipo de pereza sale en pensar que, pues, yo no puedo, yo no puedo. Se encuentran excusas, ¿no? Constantemente. Ah, pues, es que hoy no puedo meditar porque después necesito hacer algo. Hay que ir a la tienda o hay que trabajar o quién sabe qué. Y se justifica la falta de esfuerzo, ¿no? O hoy estoy cansado, o hoy me siento un poco mal, entonces no voy a la clase, me siento un poco frágil, ¿no? Entonces no voy a ser el grupo de estudio hoy, etcétera, 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 ¿no? Como esta tendencia de encontrar una razón porque no puedo, ¿no? Y buscar las excusas, exacto. Y regresando a la historia del joven, ¿no?, que conté antes. Él tenía sus excusas, pues, mira, mi coche se descompuso, entonces no puedo trabajar, ¿verdad? Pero él no estaba dispuesto a crear excusas. Él quería honrar su compromiso con el trabajo y independientemente de la energía que él necesitaba esforzar, estaba dispuesto a hacerlo. Entonces me parece muy bueno reconocer esa... Realmente es un demonio, ¿no? Es un demonio que entra en la mente que dice, mira, tú has meditado dos veces esta semana, relájate, ¿no? Y además, pues, estás un poco cansado y, pues, vas a ir de retiro la siguiente semana, entonces puedes meditar más en ese momento, ¿no? Ese tipo de voz siempre está creando excusas para no hacer esfuerzo, ¿no? para no deleitarse en la virtud, ¿no? Para no llevar a cabo la práctica dhórmica. Hay que vigilar ese mente, ese tipo de mente. Pero hay otro tipo de inicia que quiero tocar que es un poco más... quizás no es tan obvio. Y yo lo nombro y yo creo que yo he encontrado eso en el maestro tibetano que se llama Gampopa. Y es la... es la pereza de estar ocupado. O la pereza de ocupación, ¿no? Que quizás parece como oxymorónico, pero no es, ¿no? La pereza de ocupación, ¿no? Y sabemos que vivimos en un mundo donde todo el mundo está muy ocupado, ¿verdad? Uh, sí. Me di hoy horrendo, ¿no? Como tan ocupado, estaba en tantas cosas, ¿no? ¿Cómo crees, no? Y parece que es una virtud estar ocupado, ¿no? Entonces, si alguien trabaja muchas horas, si va a recoger, no sé, su hijo de la escuela y después va a visitar a la mamá y después va a la... a la... al supermercado y tal y tal y tal, ¿no? Simplemente por el hecho de hacer muchas actividades, parece que eso es la prueba que somos personas productivas, que podemos justificar nuestra existencia en nuestra vida porque, uh, ¿sí? Es que me buscaron, estaba en muchas llamadas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es ¿qué es lo que estamos haciendo? Y voy a contar una... una historia que mi amigo Daya Pali me contó de su propio trabajo como hace algunos meses y él... él tiene un tipo de papel de supervisor en su trabajo y se acercó a una de las personas trabajando en computadora y esta persona aparentemente había estado intentando solucionar un problema en el trabajo en... no sé, en el software o algo así durante dos semanas trabajando todos los días en eso, ¿no? Dos semanas. Y entonces Daya Pali se acercó y después de 15 minutos había solucionado todo el problema, ¿no? 15 minutos en lugar de dos semanas. Entonces, el hecho de que estamos invirtiendo mucha energía en algo y el hecho de que estamos trabajando mucho no necesariamente significa que estamos cumpliendo algo muy útil, ¿no? Muchas veces trabajamos de una manera que no es muy eficaz, ¿no? Por una falta de claridad, quizás, una falta de preparación, puede ser, o porque estamos invirtiendo la energía en el lugar inadecuado, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces, no deberíamos pensar simplemente porque estamos muy ocupados que realmente estamos haciendo algo útil. incluso yo voy a decir lo opuesto. Quiere decir que el hecho de que no estamos haciendo mucho o quizás hasta no estamos haciendo nada, no deberíamos concluir que no estamos haciendo nada útil o nada virtuoso. Yo pienso personalmente que una de las cosas más virtuosas que podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Es no hacer nada. Y es muy difícil hacerlo porque la tendencia de pensar, pues, pero yo no estoy haciendo nada, debería hacer algo, ¿no? Debería limpiar la cocina, preparar comida, quién sabe, llamar a mi mamá, lo que sea. Pero muchas veces esas actividades pueden ser maneras de distraernos de lo que es más importante. ¿Y qué es lo que es más importante? Pues, conocernos, conocer la mente, ¿no? Aprender sobre la mente. Eso es lo que necesitamos hacer. Descubrir, investigar de qué realmente trata la vida. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? O no, voy a ocuparme con algo para distraerme de esta pregunta tan profunda y difícil. Pero sí, si podemos no simplemente caer en la pereza de ocupación, hay la posibilidad de invertir la energía en algo más noble y algo que tiene más que ver con el propósito de la vida. Y voy a ofrecer una cita de Rumi, no de mi Rumi, del poeta Rumi, el poeta que se llama Rumi. Voy a escribir su nombre en caso de que no conocen Rumi. Bueno, y quizás esta introducción no es perfecta, pero voy a leerlo y explicarlo un poco. hay una cosa en este mundo que nunca deberías olvidar hacer. Si olvidas todo lo demás y no esto, no hay nada de que preocuparte. Pero si recuerdas todo lo demás y olvidas este, entonces no habrás hecho nada con la vida. Y pues de una manera voy a dejarles pensar ¿y qué es esta cosa que deberías hacer? Pero me parece bastante obvio qué es. Pues en mi propia estimación eso significa o la cosa que deberíamos hacer es explorar el significado de la vida y encontrar su propósito más profundo. no es como comprar un nuevo coche o no es no sé llegar al siguiente nivel en nuestro videojuego o ver la última serie de Friends que es muy buena pero no es eso ¿no? Es enfocar en lo que mi amigo Padma Vajra nombra The Great Matter el asunto grande el asunto principal quizás podemos decir The Great Matter el asunto principal que es el significado de nuestra propia vida o la manera en que podemos vivir una vida digna una vida significativa para nosotros y para los otros eso es la cosa que no deberíamos olvidar bueno sí y siguiendo un poco este este de distracción digamos pues muchas veces no tenemos la energía o el impulso o el empuje para la vida dhármica para prácticas espirituales porque estamos gastando toda la energía en otras cosas y no hay energía más estamos gastando la energía en perseguir cosas que quizás no son tan valiosas no sé no digo que es necesariamente mal pero quizás pensamos que pues yo quiero ir a Disneyland y me imagino es bastante caro ir a Disneyland hay que comprar el vuelo hay que pagar el hotel hay que pagar todas las atracciones ahí y entonces ¿cómo voy a pagar? pues necesito trabajar ¿verdad? necesito ganar mucho dinero para ir a Disneyland y mientras estoy invirtiendo toda esa energía en ganar dinero para Disneyland pues no estoy invirtiendo el tiempo en otras cosas como la meditación quizás un grupo de estudio tiempo con mis amigos espirituales retiros ¿no? entonces para nada deberían entender que nadie debería ir a Disneyland no voy a juzgar eso pero sí creo que es bueno hacer un tipo de auto investigación un tipo de exploración para pensar ¿y cómo uso mi tiempo? ¿en qué invierto mi tiempo y energía? y si realmente estoy invirtiendo mi tiempo y energía en las cosas que me parecen lo más importantes ¿no? y si estamos pensando pues no no tengo energía o tiempo para meditar o para estudiar el Dharma o para cultivar amistades pues ¿en qué estamos invirtiendo toda esa energía? y quizás podemos pensar en un ajuste ¿no? donde empezamos a ajustar un poco nuestro programa de diario para tener un poco más de tiempo para actividades tármicas o actividades espirituales bueno y tuve otra cita que quiero compartir que me parece relevante que viene esta vez del Dhammapada el Dhammapada no tiene todo un capítulo sobre Virya pero si menciona el tema sale pero el verso que yo quiero leer es de los miles aunque hubiera vencido en la batalla miles y miles de hombres el que se vence a sí mismo es verdaderamente el más grande en la batalla y eso me parece destaca esta idea de Virya que la Virya no está dirigida necesariamente hacia afuera quiere decir que haciendo muchas actividades corriendo por aquí corriendo por allá viajando por allí viajando por allá etcétera etcétera sino su su foco principal es trabajar con la mente eso es nuestro trabajo básico trabajar con nuestras propias mentes y por esa razón hay una relación muy íntima entre Virya y los cuatro esfuerzos incluso quizás podemos decir que realmente los cuatro esfuerzos son la expresión de Virya son como Virya se plasma se encarna en la vida diaria entonces brevemente voy a tocar los cuatro esfuerzos muchas veces cuando hablamos sobre los cuatro esfuerzos hablamos de ellos en el contexto de la meditación pero yo digo que aplican a toda la vida no solamente la meditación entonces ¿cuál es el primero? prevenir entonces invertimos energía y esfuerzo en prevenir que estados mentales torpes surjan y una de las maneras en que hacemos eso es a través de atención cuidadosa o atención sabia quizás podemos decir no exponemos la mente a cosas que van a provocar torpeza a veces se refiere a la idea de guardar las puertas de los sentidos entonces eso puede significar reducir el estímulo sensorial quizás no ver tantas películas de Sylvester Stallone o algo así donde están con sus metrallajes metralladores matando todo el mundo porque todo eso entra y ya tenemos las imágenes en nuestras mentes reducir el nivel de perdón de las advertencias que vemos como en la calle o en la televisión todo entra tiene su efecto necesitamos cuidar un poco nuestra atención porque si no vamos a experimentar muchas distracciones y además diluye la energía todas esas cosas que van entrando entonces eso es el primero prevenir el surgimiento de estados mentales torpes segundo tenemos erradicar entonces desafortunadamente de vez en cuando un estado mental una actitud torpe surge en la mente por lo menos conmigo quizás ustedes no pero conmigo sí y y qué hacemos al respecto simplemente pensamos que bueno que siento odio o que bueno que siento avidez no pues eso no nos sirve verdad va a causar sufrimiento para nosotros mismos y para los otros entonces queremos quitar esa actitud y hay varias maneras en que podemos hacerlo por ejemplo cultivar lo opuesto como en metabavna por ejemplo cultivamos meta como un antídoto a odio o aversión hay también cosas como no apagar la actitud o la emoción no identificarnos con esa emoción etcétera erradicamos el estado mental torpe después tenemos desarrollar actitudes hábiles realmente van juntos si vamos erradicando actitudes torpes pues vamos a cultivar actitudes hábiles y realmente toda esta serie de las emociones sublimes tiene que ver con eso estamos intentando enfocar dar la luz a actitudes emociones hábiles y lo hacemos particularmente en la meditación pero se puede hacerlo en otros contextos también por ejemplo en la puya estamos fomentando una actitud de aspiración hacia la iluminación hasta una actitud como altruista hacia los otros seres porque creemos que todos los seres se iluminen pero se puede aplicar este principio de desarrollar o cultivar una actitud hábil en todos los ámbitos en que estamos en nuestras amistades por ejemplo hasta nuestro trabajo y para terminar tenemos tenemos mantener 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 mantenemos las las actitudes o intentamos mantener actitudes y estados mentales hábiles o virtuosos que ya han surgido y eso es un área es un área me parece muy importante por ejemplo cuántas veces meditamos y invertimos 30-40 minutos en la meditación intentando cultivar atención plena meta etcétera y como 30 segundos después de la meditación estamos contestando whatsapps estamos en el teléfono estamos hablando y muy rápidamente perdemos todos los beneficios digamos que hemos cultivado porque no estamos cuidando los beneficios en la meditación hoy Kaimurati mencionó la idea de estar en contacto con los frutos de la práctica y esos momentos particularmente en la meditación al final de la meditación y quizás la media hora después son momentos muy muy importantes porque son momentos en que podemos profundizar mucho más en lo que la meditación ha creado o básicamente podemos destruir todo lo que conseguimos a través de meditar entonces me parece que esta parte de mantenimiento mantener los estados mentales hábiles es una área muy muy importante y muy clave siento que una de las prácticas que nos ayuda con eso es silencio es el silencio y si después de una meditación podemos estar en silencio algunos minutos nos ayuda a asimilar mucho más plenamente lo que hemos cultivado en el contexto de la práctica bueno entonces pues yo creo que voy a terminar la charla ahí entonces si no tengo una conclusión como muy muy emocionante pero ojalá que a través de la charla han empezado a identificar esta actitud que es y incluso seguramente han tenido anticipos de esa actitud en su propia vida y su propia práctica y ojalá que hayan entendido su importancia la importancia de cultivar ese deleite en la virtud tanto la virtud que nosotros generamos a través de nuestras propias acciones como la virtud que vemos en los otros seres y en el mundo y si podemos poner más atención en eso quiere decir deleitarnos en la virtud en lugar de simplemente estar ocupado con lo que sea yo creo que vamos a tener mucha más posibilidad de profundizar en lo que yo he nombrado el asunto principal el asunto grande que es el significado verdadero de la vida humana muchas gracias nos vemos la siguiente vez